La Universidad Nacional de Río Cuarto nos vio desde el primer día que ingresamos, lleno de sueños, incertidumbres, anhelos y objetivos a cumplir. Nos acogió y permitió desarrollarnos, no solo profesionalmente, sino también de manera personal, formándonos tanto en conocimientos como en nuestra vida en relación con los demás. Siempre voy a estar agradecida por esta oportunidad que nos brinda la Universidad Pública, el acceso a la educación es invaluable, un factor clave en el avance y progreso de personas y sociedades. Para transitar ese camino y llegar a tener un título universitario, cada uno de nosotros invirtió su tiempo y un gran esfuerzo para afrontar todos los obstáculos y superar cada instancia. Sin embargo, esto no lo logramos solos, sino que fue un esfuerzo compartido. La misma universidad que al comienzo nos vio como ingresantes, hoy nos encuentra siendo profesionales. Es un momento de gran alegría porque con la obtención del diploma hemos alcanzado una meta, pero también es un momento para asumir mayor responsabilidad, a partir del cual se inicia una nueva etapa con otros objetivos. En ella, podremos poner en manifiesto las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, valiéndonos de las herramientas incorporadas para enfrentar y dar eficaz respuestas a los desafíos que se nos planteen, reconociendo que nos encontramos en una situación privilegiada, que demanda el compromiso de buscar ser cada día mejores profesionales y actuar con respeto hacia los demás.